Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Muy bien, muy bien, pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, guau Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Ven, 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 si sobreactuas, querido Tienes que ponerle... feeling Escucha Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, pajarito canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, para Dios, por favor